Tener tu cero kilómetro hoy es posible con Matassi e Imperiale, Venado Tuerto. Matassi e Imperiale, te acerca el auto que siempre soñaste a la puerta de tu domicilio, con precios y novedades insuperables, con un mínimo anticipo, sin sorteo, sin licitación y con entrega asegurada en la cuota 3. Tenés la posibilidad de tener el nuevo Polo 1.6, con cuotas desde 4.000 pesos. También el Volkswagen Up 5 puertas, con cuotas desde 2.400 pesos. Y cualquier vehículo de la gama Volkswagen, tales como Goldtrent, Amarok, Sabayro, Voyage y Suran, con la financiación directamente de fábrica. Comunicate con Gisela Rubinat, asesora comercial de Matassi e Imperiale en la zona, al 03462 1564 0783. Matassi e Imperiale, Venado Tuerto, líder en ventas en el país. ¿Qué estás esperando? Poné a rodarte.